Para todas las personas que critican lo que hacemos Sin saber el significado tan profundo de nuestra cultura hip hop Yeru en el beat, Gerson en la producción Desde el ensamble récords Si su hijo escucha rap no se preocupe señor padre Porque usted cree que él por esto podría dañarse Enséñele a tener criterio Que no todo lo que brilla es oro y no todo lo que dicen es cierto El loquico que usted se escandaliza al escuchar De más que hablan de hierba, de robar y de matar Pero no se deje guiar Por lo que aquí le dicen porque el MC solo trata de mostrar la realidad Y es que para ser real no hay necesidad de imitar Ni de creerse gangsta solo por ver un video de rap Si su hijo es mente débil ante estas influencias No culpe mi cultura por su droga y su violencia Respeto los estilos, mano generalizo No puedo juzgar tu music si solo escuché tres discos Ni decir que todos fuman si solo yo traigo el disco Ni juzgar las canciones solo por tener buen ritmo Yo sé que la crudeza de los sexys es bajante Su lenguaje es vulgar pero usted no puede olvidarse De que hay una verdad que quizá no pueda ocultarles Y el rap será el legado encargado de contarles Algunos lo escuchan y su conciencia se expande Otros lo escuchan si inspiran Paris y Al Samper Algunos por su causa llegarán a ser grandes Yo me conformo solo con escucharles Si su hijo escucha rap Si sigo escucha rap que sea puro underground Si sigo escucha rap y lo critican los vecinos Que mire esa puta que mire esos amigos Recuerden que a Roma llevan todos los caminos No todo colino es rapper ni todo rapper colino Pero mira como se pudren ah Mira como consumen mira como se curten Mamá le dijo a Quico con la chusma no te juntes Pero el nunca le hizo caso y hoy su vida es un derrumbe Yo también era un transeúnte Pero solo agarre papel y lápiz para tomar mis apuntes Pero tu vieja se confunde Y es porque tus socios drogos también escuchan rap de la urbe Si usted escucha rap y la gente lo cataloga Como sea el traduado solo lo hiciera la toga Externamente nos distingue Pero no se deje engañar porque hay muchos que solo fingen Y me sorprende que se espongen Cuando ven a un rapero elegante si el hábito no hace alfonje Si no es de ropa que están hechos los hombres Todos son arquetipos solo números y nombres Pero a veces la apariencia no corresponde Muchos dejamos la cual soldados en el monte Y es que la vista engaña al hombre Por eso parece que cielo y mar se juntan en el horizonte Si su hijo escucha rap no le diga yo le prohíbo Mejor enséñelo a ser un poco más selectivo Que busque cultivarse entre los barrios escondidos Y encontrar underground solo letras con sentido Algo no lo escuchan y su conciencia se expande Otros lo escuchan se inspiran para irse al samber Algunos por su causa llegarán a ser grandes Yo me conformo solo con escuchar Si su hijo escucha rap Que sea puro underground Que sea puro underground Si su vecino escucha rap Si su parcero escucha rap Que sea puro underground Pero underground Que sea puro underground Y su hijo escucha rap Que sea puro underground Que sea puro underground Que sea puro underground Que sea puro underground Gracias por ver el video.